Buenos días amigos del youtube, aquí nos encontramos con este carabajo particular con unos tonos naranja en sus lomos, aquí lo pueden ver que va avanzando si, no es tan chico, como pueden ver tiene el tamaño de mi dedo pulgar la uña como pueden ver, ahí para compararlo, si me llama la atención sus colores negro con estas manchas tono naranjadas ahí quiso abrir un poco las alas y vamos a acercarlo lo más posible para que puedan ver todos los detalles, vamos a tratar de enfocarlo bien con la cámara celular